Correcto, estamos al tanto con respecto a eso y nosotros como colegio médico estamos buscando las pautas necesarias para ver si logramos la reincorporación de dicho doctor, que es el doctor José Francisco Ortiz, el cual fue desvinculado de sus funciones como epidemiólogo en nuestra región. Siendo en estos momentos el único epidemiólogo existente para la población, puesto que hay otra epidemióloga que trabaja solamente en un área. El doctor José Francisco Ortiz ha trabajado en este tiempo de pandemia fuertemente, 24-7, incluso bajo una licencia médica que tenía por una cirugía que tuvo en las rodillas. También en ese tiempo él se vio elaborando y nos lleva a sorpresa el que llegue ahora una desvinculación en un momento de pandemia, de emergencia, de crisis sanitaria del país y donde nuestro presidente Luis Abinader dijo que no pueden haber desvinculaciones. Siendo el doctor Ortiz prácticamente el único epidemiólogo que ha estado trabajando y encargado del sector COVID en lo que es salud pública, nos lleva llena de indignación. Y nada, esperamos que las autoridades recapaciten, no tilden esto como un cargo administrativo, porque esto no es administrativo, esto es algo técnico. Y además el doctor Ortiz lleva laborando 27, ya entrando a los 28 años como epidemiólogo. Por lo que esto está siendo evaluado por el Colegio Médico Central para ver, junto con otras desvinculaciones en otros pueblos que ha habido, a ver qué ha pasado y que han irrespetado lo que ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, que no debe haber desvinculaciones. Gracias. Gracias.